¡Yo! ¿Qué pasa, Rayclips? Hoy estamos en un nuevo nuevo vídeo de Destiny 2 donde os haré un resumen completo del streaming que hizo ayer Bungie y hablaremos sobre el nuevo modo Vuelven los coleccionables que teníamos en Destiny 1 Nueva reliquia, mejoras de armas sesionales, nuevos rangos de crisol, armas exclusivas y eventos públicos así que si compartís y dais like, se agradece muchísimo así que ¡vamos al lío! ¡vamos, vamos! El Destiny 2, el estratega, se sitúa en Marte pero es un área diferente en la que no hemos estado antes la cuenca de Elas representa los casquetes polares del planeta que se están derritiendo y es el lugar de nacimiento del estratega Rasputin que ha despertado y está creando problemas en todo el sistema solar como lo demuestran los desechos espaciales que verás caer del cielo La corporación Clovis Bray juega un papel clave en la historia y conocerás a Anna Bray una guardiana cazadora que aparece en el prólogo cinematográfico y sirve como vendedor y como tu principal punto de contacto en la nueva área de Marte Por el momento solo conocemos dos eventos públicos en Marte Vuelve el evento del satélite bélico de Destiny 1 y es exactamente igual, salvo que se podrá activar en modo heroico aún no se sabe cómo y también el evento público de las magas de Titán pues que aparecerá aquí en Marte así que por ahora solo conocemos a esos dos habrá que esperar a que nos muestren más eventos o que nosotros mismos los veamos también podemos usar el colibrí en Marte ¡Yuhuu! ¡Vamos, vamos! Protocolo de escalada, nuevo modo de juego un nuevo tipo de evento público que es parecido a un modo horda que solo se puede activar después de que termines la campaña aunque es libre de unirse a alguien más o cualquiera que esté por ahí se puede unir este evento no está programado y se puede iniciar en cualquier momento e implica enfrentarse a siete oleadas de enemigos de la colmena cada uno con varios jefes después de la tercera y la quinta oleada aparecerán cofres de recompensa pero las recompensas reales llegarán al completar la séptima y última oleada en la que consiste en un nuevo jefe con mecánicas únicas hay un total de cinco jefes que pueden aparecer durante esta fase y el juego rotará cada semana esto quiere decir que, bueno, cada semana habrá un nuevo jefe Bungie explicó que el protocolo de escalación se entiende como una actividad final por lo tanto, pues, el requisito de completar la campaña, ¿no? y que aborda las solicitudes de los jugadores de algo realmente desafiante y rejugable hay recompensas de armas y armaduras únicas para este modo que serán diferentes según el jefe final al que te enfrentes y también las armas y armaduras pues tendrán perks exclusivos para este modo también podrás utilizar armas especiales durante el transcurso del evento incluida la espada de crota que regresa de Destiny 1 y también la valquiria una reliquia que funciona como un arma cuerpo a cuerpo y a distancia y solo se puede usar por un tiempo limitado después de ser recogido Crisol, en el lado del Crisol nos mostraron que con los nuevos cambios de las armas excepcionales el Crisol de Destiny 2 se asemeja al de Destiny 1 con un Time to Kill rápido Bungie detalló los dos nuevos tipos de rangos para guardianes Valor es un sistema de progresión para las partidas rápidas que aumenta cuando completas partidas y o ganas y no tiene penalización por derrota y por otro lado está Glory que solo está disponible en la lista de reproducción competitiva y está vinculado a tus victorias y derrotas ganarás puntos cuando ganes y perderás puntos cuando pierdas también hay un aspecto de racha que puede acelerar tus puntos ganados es decir, si tienes una racha de victoria te darán más puntos para subir o por el contrario, si tienes una racha de derrotas te quitarán más puntos continuamos con las recompensas de Crisol que también se manejan de manera diferente una vez la temporada 3 comience el 8 de mayo podremos visitar a Chucks para obtener un paquete de recompensas gratis y a través de él puedes ver todas las recompensas disponibles y cómo ganarlas algunos se obtendrán al alcanzar ciertos rangos mientras que otros también requerirán completar ciertos objetivos en el Crisol también hay una mecánica de prestigio en la que puedes restablecer tu rango de valor cuando alcanzas el nivel máximo a cambio de recompensas no hay límite en la cantidad de veces que se puede hacer prestigio y se rastreará el número de reinicios en un emblema correspondiente el rango de valor es solo para la lista de reproducción de partida rápida ¿vale? el de competitivo es Glory y ese pues tiene un máximo de nivel cada temporada tendrá un arma exclusiva del modo competitivo y para conseguirla si no eres suficientemente bueno y no le dedicas las horas necesarias no la vas a conseguir olvidarse de conseguir las cosas de gratis o fácilmente y no, las armas exclusivas del modo competitivo no se podrá conseguir de otra forma tan solo compitiendo con los mejores y demostrando tu valía en el Crisol si no llegas al rango máximo no la vas a conseguir no hay más el arma para temporada 3 es una bestia de las de antaño en Destiny 1 que deseabas tener para reventar en el Crisol es un fusil de pulsos con disparo lento muy dañino pero dos pers que la hacen una bestia parda en el Crisol tiene fuera de ley que la baja de precisión reduce mucho el tiempo de recarga y una ventaja exclusiva de esperado que si tienes activo fuera de ley aumenta potencialmente la cadencia de disparo manteniendo el daño así que es un arma que si te gusta Crisol debes ir a por ella pero si no le echas las horas suficientes y no eres suficientemente bueno olvídate de obtenerla Bungie también hizo una vista previa de las partidas privadas que funcionarán de forma muy similar a como se espera y como estaba en Destiny 1 podemos controlar cualquier cosa y también nos mostraron algunos cambios a armas excepcionales que se están realizando el objetivo general es hacer que estas armas sean más útiles y distintas sin alterar lo que se pretende que sean únicas y también por último pues tenemos un nuevo cubil que ya lo mostré en el vídeo anterior que se llama la espira de las estrellas y los cambios excepcionales pues nos mostraron un par de ellas por ejemplo la lanza gravitatoria han hecho que ahora sea de ráfagas de dos balas en vez de tres y que la segunda bala hace más daño pero tiene más retroceso fijaos como revienta en crisol es como si fuera Destiny 1 la escarlata ha aumentado el tamaño del cargador y ha aumentado el daño de cada bala pero bajando la cadencia la Sturm si tienes activo la ventaja que se obtiene derrotando con su hermana pistola Drang recargarás automáticamente la Sturm y te añadirá una bala con más daño y podrás derrotar a un guardián de dos balas la Do directa recordad que las balas de este arma rebotan el cambio ha sido que la bala que rebote tiene el doble de daño y para sacarle el máximo partido os recomiendo que por ejemplo dispara al suelo si te encuentras cara a cara con otro guardián o dispara a las paredes si notas que hay un guardián tras un pasillo por ejemplo el León Guerrero lanzagranadas excepcional ha aumentado el daño y la munición también si derrotas a alguien con el lanzagranadas te garantizará un ladrillo de munición energética para recoger en su fusil temerario han cambiado que tendrás mayor resistencia al daño de arco con lo que en Crizol si alguien te dispara con cualquier arma de daño de arco resistirás más el daño si tienes la ventaja activa pero solo tendrás esa reducción de daño mientras tengas el arma en la mano nuevos coleccionables en Destiny 2 en Destiny 1 tuvimos muchos coleccionables y vuelven a Destiny 2 en Marte aquí estáis viendo el mapa de Marte y en la esquina inferior derecha podéis ver 45 coleccionables recordáis el Rey de los Poseidós donde teníamos que conseguir casi todos los coleccionables y después pues derrotar a Oryx y hacer un par de misiones para conseguir un arma excepcional el toque de maldad pues puede ser que aquí tengamos una misión oculta para un arma excepcional o no también puede ser simplemente coleccionables para contarnos algo más de la historia sobre Rasputin y la colmena y Chol y Nocris aunque pues bueno conociendo a Bungie siempre le ha gustado este tipo de cosas para desbloquear más cosas después de conseguirlas ya las había en Halo o Halo así que ¿qué mensaje al respecto? quizás como el DLC va sobre Marte y Rasputin quizás con los coleccionables desbloqueemos una misión para traer de vuelta el simil del sueño ¿qué os parecería? a mí me encantaría la verdad o un arma nueva excepcional obviamente también o ambas puede ser aquí también estáis viendo pues como son los coleccionables y pues veis aquí también un guardián como está disparando al coleccionable para cogerlo así que dejadme en los comentarios qué pensáis al respecto y como siempre si no estás suscrito pues suscríbete para más Destiny y activa la campanita si no la tienes activada y si compartís y dais like como siempre se agradece muchísimo así que querido amigo, querida amiga gracias por estar suscrito a mi canal te mando un abrazo, te mando un beso si te quieres, pórtate mal, cuídate bien y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias gracias los guardianes no deben investigar su pasado así son las normas pero las normas no se me dan bien sobre todo cuando hay tanto en juego la tecnología Clovis Bray nos permitió colonizar el sistema durante la edad de oro buscábamos, buscaban la paz para la humanidad lo que es irónico porque también construyeron a Rasputin el arma más poderosa del sistema solar de cualquier modo, todo está enterrado en Marte desde el colapso junto con algo mucho más aterrador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!